qué tal compañeros en esto que vamos a ver cómo se le cambia su filtro de cabina a este dieta clásico 2 litros motor 2 litros normalmente estos filtros no se los cambiamos porque no sabemos el procedimiento para cambiarlo o la ubicación del filtro pero es muy fácil solamente necesitamos lo que es un desarmador plano y un desarmador de cruz vamos a acercarnos aquí a la parte izquierda viendo el carro sentado en el lado del conductor y en esta parte observamos cuatro tornillos de cruz vamos a quitarlos primero vamos a quitar lo que es la base liga y vamos a quitar esos cuatro tornillos de cruz para ver dónde está localizado lo que es el filtro polen o lo que es el filtro de cabina vamos a quitar los tornillos son cuatro tornillos de cruz se quitan fácilmente y vamos a hacer lo que es retirar esta tapa vamos a retirarla es muy fácil y ahí observamos que trae su filtro de cabina normalmente como les comento no se les cambia porque no saben su ubicación o saben cómo quitarlo con el desarmador plano observamos que aquí traen unos seguros vamos a alzarlos y los botamos hacia arriba y sacamos lo que es su filtro de cabina aquí lo sacamos y observamos que este filtro no se ha cambiado en varios servicios aquí podemos le retiramos lo que es su base y observamos que está ya muy sucio porque ya tiene tiempo de que no se cambie el filtro por eso es que luego sentimos cuando ponemos el aire acondicionado que está tapado no sale bien el aire hacia la cabina o en dado caso sale tierra cuando ponemos lo que es el aire acondicionado o también podemos obtener mal olores vamos a reemplazarlo y ahorita observamos como lo instalamos aquí ya fue lo que instalamos el filtro instalamos lo que es el filtro nuevo y vemos la diferencia esto está completamente nuevo y limpio nada más que estos filtros llevan una posición aquí podemos observar el flujo del aire el flujo del aire siempre va a ser para la cabina recuerden en colocarlo bien para que tenga un mejor filtrado y trabaje correctamente entonces vamos a colocarlo otra vez lo metemos y recuerden igual que entran en sus grapitas ahí ya embonó una y del otro lado que embone la otra ahí estos son los seguros que agarran lo que es el filtro son dos seguros ya instalando el filtro ya volvemos a colocar lo que es la tapa colocamos lo que es la tapa aquí vamos a darle una limpiada la colocamos y colocamos lo que son sus cuatro tornillos aquí ya colocamos la tapa y entonces seguimos el siguiente paso que es apretar los tornillos solamente van a llegue no llevan un torque especial o un apriete tan duro, tan brusco nada más es a llegue y un giro ahí y listo ya nada más volvemos a colocar lo que es su goma para que no se filtre el agua y listo así es como se cambia el filtro de cabina o filtro polen o filtro del aire acondicionado espero y les haya gustado el video si les vieron denle like y no olviden suscribirse